Hola a todos, hoy os voy a enseñar la estación meteorológica que llevo construyendo estos últimos días. Primero os voy a enseñar cómo funciona, y después os enseñaré lo que hay dentro. Antes os adelanto que esta estación puede medir la temperatura con dos termómetros distintos, la humedad y la luz. También cuenta con un reloj para saber los datos, a qué hora han recogido esos datos. Todos esos datos los guarda en una memoria sede y los envía también por Bluetooth. Para funcionar, funciona con una tensión de 12 voltios y este es el LED del Bluetooth. Entonces en el ordenador, toda la gestión de la estación meteorológica se puede hacer a través del Bluetooth. Nada más conectarnos, el LED del Bluetooth se pondrá fijo y empezaremos a recibir datos. Estos datos, los que recibimos ahora, son en versión corta, sin especificar qué es dada cada dato. Simplemente se envían todos separados por dos puntos. En cualquier momento, podemos enviarle comandos a la estación para configurar algo. Por ejemplo, si ponemos la H y un punto, nos enviará la ayuda que tiene. Y pone... a ver... Con una X, escribes una X en cualquier momento, separará la operación que estuvieras haciendo. Si por ejemplo pones un comando y lo pones mal, pones una X en cualquier momento y lo para. Con la M te muestra la memoria RAM que queda libre. La hora, la fecha... En este caso que te pone hora igual, en este es para asignar la hora. Si no pones un igual y pones un punto, simplemente la muestra la fecha. O la hora. Si pones datos, recibes todos los datos... De los sensores. Los datos de los sensores, no... La hora no. Con este recibes un fichero. Y con esto puedes configurar algunas cosas. Ahora lo voy a poner. A ver... Entonces, si pongo... En vez de la H, si pongo hora... Y le doy a enviar... Nos contesta que son las 18.51. Si pongo fecha... Nos dice domingo 9 de septiembre del 2012. Vale, si pongo... Memoria, la M... Nos dice que hay libres 268 bits de SRAM. Si pongo... Fecha... Igual... 1... De barra del... 1 del 1... Del 2013... Punto... Y le damos a enviar... No. Y le damos a enviar... Ahora. Y ahora consultamos la fecha. Nos dice que es lunes 1 de enero de 2013. ¿Ves? La ha cambiado. Si ahora desconectáramos la corriente y la volviéramos a poner... La fecha se guarda en el reloj. Con la batería se... Permanece almacenada. A ver... Entonces, ahora si ponemos la fecha bien... Le ponemos que es domingo. Domingo es el 7. Estamos a 9. Podemos poner... Del 0 a 9 o 9. Da igual. Va a funcionar igual. Del año 2012. Y le damos a enviar... Y volvemos a consultar la fecha. Domingo 9 de septiembre de 2012. A ver... ¿Qué más? Vale. Ahora vamos a poner datos. Datos. Y recibiremos lo que estamos recibiendo todo el rato. Pero con letras para saber lo que significa. Pone que la temperatura de este cuarto son 30 grados con... Casi 31. El segundo sensor que está dentro de la caja. Son 29. Y la humedad 26%. Luminosidad 11. Si veis estos últimos números. El 11 que se ve aquí. 11, 11. Es la humedad. Si pongo una linterna en el sensor de la luz. Veremos ahora... Ves, 505 ya. Puede hasta 1024. Si pongo otra linterna que tengo. Más potente. Pone... 829. No son lúmenes, pero... Indica cuánta luz hay. Vale. También podemos poner, en cualquier momento... SD. Igual. Y la fecha. Una fecha. 2012. Mes 9. Y día... El 8. Ayer. Esto lo que va a hacer es mandarnos todos los datos que tiene guardado en la memoria. Lo ejecuto y... Lo imprime todo. Todo lo que capturo ayer, nos lo devuelve. En este caso son bastantes líneas porque está configurado para que guarde todos los datos cada dos minutos. Se puede configurar por el tiempo que se quiera. A las 8 de la mañana, 9 de la mañana. 10, 13. Y ahora parará porque ya lo empiezo a programar de nuevo. A las 15, 14, a las 4... Aquí. Ya se acabó. Ya está. A las 6, casi a las 7 lo dejé de usar. Estaba en el balcón y cogí 2, 390 de luz. Vale. Si pongo... Con... Nos envía la configuración. Nos dice 5, 2, 5. El primer número corresponde a cada cuántos segundos se actualizan los sensores. Se recogen nuevos datos de los sensores. El siguiente número, que es un 2 ahora, significa cada cuánto se graba la información en la memoria SD. Tengo puesto un 2, pero tengo pensado poner 30 minutos. Que yo creo que ya estará bien. Y el tercer número, ahora es un 5, nos indica cada cuánto tiempo se envía esta información. Entonces, si ponemos conf igual a 5, 2, y pon... Como vemos, ahora nos imprime todos los datos más de seguido. Si pusiéramos... Antes estaba un 5. Si pusiéramos un 10, pues cada 10 segundos. Esta configuración se está guardando en la SD. Y nada más iniciarse el Arduino, lo que hace es comprobar si existe ese fichero, si existe, carga los datos, y lo sustituye por los que tienes variables. Si no existiera, pues crearía un fichero nuevo con los datos por defecto. Si le ponemos... Aquí un 30, pues eso, 30 segundos. Se puede hasta 255 segundos. Porque uso variables de tamaño byte. ¿Qué más? A ver. Si pongo datos T, se imprime lo mismo, en versión corta. Y ya está todo explicado. Sí, ya está todo. Entonces, ahora está conectado, como decía, al desconectarnos, el Bluetooth parpadea. Con el móvil podemos reconectarnos también. Y nos empieza a enviar datos. Se ha quedado configurando 10 segundos, creo. Entonces iba a ir lento. Como decía, al poner una linterna... Ahí está, 700 y algo. Y ahora les voy a enseñar lo que hay dentro. Y ahora les voy a enseñar lo que hay dentro. Y aquí tenemos la placa, como decía, la fuente de alimentación, lector de CDs, el Arduino Pro Mini, el buzzer, la pila del reloj, el reloj, el cristal de cuarzo, un módulo bruto esclavo, aquí diría el maestro, que aún no lo he puesto. Y por la parte trasera no hay más cosas. Todos los conectores de los sensores, de estos de los... del LED Bluetooth. Y lo que es la placa es esto solo. No, es muy sencilla. El Arduino Pro Mini se puede quitar, no hace falta para nada, pero... Estos dos pines son los del... protocolo I2T. Y el puerto de programación. Que está... en el orden exacto para el programador que tengo. Para que sea conectar y ya esté listo. Y esto es todo. Como vemos, es una estación bastante sencilla, que nos hace el apaño. Toda la información, que ahora la recibe el ordenador o el móvil, tengo previsto que la reciba... este Arduino. Un Arduino Duemilanove. Con una... expansión de Internet. para conectarlo a Internet. Y un módulo Bluetooth maestro. De esta forma, todos los datos que nos envíe la estación meteorológica, los recibirá este, y los podrá poner en una página web. Donde será más cómodo para consultar con el móvil o con el ordenador. Y con cualquier dispositivo que queramos. Como siempre, más información, esquemas y código en el blog. Muchas gracias por ver el vídeo, y... hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!